La contemplación de las grullas... ...es uno de los grandes espectáculos de la naturaleza europea... ...es el ave de la Laguna Malagueña de Fuente de Piedra... ...en invierno. El ave característica de Fuente de Piedra en invierno es la grulla... ...que baja de los países nórdicos a invernar... ...que se alimenta en la campiña del entorno de Fuente de Piedra... ...que utiliza la laguna como dormidero... ...y que donde está hablando que en torno a unos 2.000 ejemplares... ...pues en los últimos años visitan esta humedad... ...y es la especie característica de la internada. Vienen todos los años siempre... ...nada más que llega el frío ya están aquí las grullas... ...empieza a hacer un poquito de frío... ...y decimos... ...este fin de semana vamos a salir a buscarlas... ...porque seguro que han llegado. Los campos de cultivo... ...se están perdiendo mucho ahora... ...están sembrando mucho olivar... ...entonces eso le quita... ...le quita a la grulla... ...espacio para poder alimentarse... ...por supuesto la grulla viene aquí en invierno... ...o viene en invierno porque... ...fuera del invierno está en los países del norte... ...Noruega, Finlandia, Eslovenia... ...en fin, en países más fríos". Flamenco, este año ha habido 12.000 parejas reproductoras... ...y han nacido 6.000 pollos... ...ahora en pleno invierno... ...como todas las aves... ...se agrupan para protegerse del frío... ...y sobre todo, del fuerte viento. Flamenco y el resto de las aves... ...lo que hacen es... ...o agruparse para... ...que lo que esté en el perímetro... ...den protección y calor a lo que está en el interior... ...las gaviotas pues igual se aposentan en zonas de cultivo... ...buscando, bueno pues, solearse". El nivel del agua, en torno a 40 centímetros... ...hace prever una buena temporada de anidamiento. Cada año, los flamencos que ya están comenzando a visitar la laguna... ...a partir del mes de febrero... ...que vienen para ver si pueden criar o no... ...dependiendo del nivel de agua... ...que es lo que va a favorecer... ...un aislamiento del territorio de cría... ...y una disponibilidad de alimentos... ...en ese momento, los flamencos deciden... ...si crían o no crían. Visitamos el perímetro de la laguna con el director conservador... ...que también es coordinador del plan de aves de humedales de Andalucía... ...entre las anátidas... ...destaca el programa Live de Recuperación de Poblaciones y Hábitat... ...de la Cerceta Pardilla. ...en sectores de humedales... ...que tradicionalmente se vienen utilizando... ...para la producción, o bien acuícola... ...como en el caso de Beta La Palma... ...o bien desde el punto de vista del arroz... ...como son los arroceros del brazo del este. Aquí, en Fuentes de Piedra... ...la última reproducción constatada... ...fue en el año 2019... ...una pareja con tres pollos... ...el año pasado también tuvimos una pareja... ...de Cerceta Pardilla... ...no pudimos comprobar la reproducción... ...y es una especie que está comenzando a aparecer por aquí. El voluntariado ambiental... ...ha sido fundamental en la historia de esta laguna... ...en 1987... ...nace la Asociación de Voluntarios AVE Fénix. Veía que estaba aquí esta riqueza... ...y que la gente pues casi no le prestaba atención... ...a lo importante que era, ¿no?... ...y nada, pues decidimos que... ...era una manera buena de que poder... ...concienciar sobre todo a la gente joven, ¿no?... ...colaborábamos haciendo el corral... ...preparando anillas... ...preparando cañas, preparando caminos... ...haciendo observación de aves también... ...en fin, todo ese tipo de cosas. Los voluntarios en el estío... ...han sido los encargados de reforzar... ...la isla de cría de la colonia de Flamenco... ...un espacio de apenas 124 metros cuadrados... ...con nidos realizados... ...con los propios limos de la laguna. Una experiencia que me caló un poco, digamos, fue... ...que tuvimos a un padre y a un hijo... ...o sea, en los primeros años de nuestro voluntariado... ...hizo el voluntariado con nosotros, el padre... ...y 18 años después, vino el hijo. He podido, digamos, hacer inclusión, ¿no?... ...mi hijo, que tiene una discapacidad... ...ha tenido la oportunidad de poder hacer... ...esos campos de voluntariado... ...y tanto él, como a los chavales... ...que han hecho el campo de voluntariado... ...le han aportado a todos, mucho. Manuel pertenece a un grupo de anillamiento... ...ha constatado un descenso en el anillamiento... ...de ciertas especies de paseriformes. En el 2019, ya hemos constatado que ha bajado... ...pero luego, en los cuatro últimos años... ...los cuatro que vienen de atrás... ...también ha habido un descenso importante... ...cambio climático... ...en fin, nosotros ya aportamos los datos... ...y ya los investigadores, pues... ...son los que tienen que constatar el porqué... ...el porqué de esto. Este invierno, precisamente... ...por la climatología... ...ha muerto mucho, ha muerto mucho... ...pero, ¿por qué ha muerto? ...por falta de alimento. Este invierno de Filomena... ...ha sido una prueba de adaptación... ...hay que seguir saliendo al campo. Salir al campo y simplemente... ...que vayas protegido, ya está, ¿no?... ...que llueve, pues te pones un chubasquero... ...que hace barro, las botas de agua... ...la mochila, los climáticos... ...el bocadillo... ...y ala, a la calle. Yo suelo salir aunque está lloviendo... ...yo salgo de mi casa y me dice mi mujer, ¿a dónde va? ...digo yo, a ver de llover... ...porque es que... ...yo tengo que estar al aire libre... ...yo no podía estar encerrado nunca... ...nunca he puesto encerrado. Yo comencé, evidentemente... ...desde niño, con mi padre, saliendo al campo... ...aprendiendo a él... ...evidentemente estudié biología... ...porque me gustaba la naturaleza. La laguna, cuando yo llego en el año 85... ...a hacerme cargo de ella... ...era una reserva integral... ...que envía de espalda a la población... ...y a los agricultores de la zona... ...donde se veía como un miedo... ...ahora, después de tantos años... ...lo ven como un valor... ...y donde el agricultor y el vecino... ...siente como suya la laguna de Funtur. Tan real esta historia... ...como la de la leviota... ...que trata de sobrevivir... ...al fuerte vendaval... ...este año, en Fuente de Piedra... ...podemos verlas a miles... ...más de 20.000.